Para dividir un número entre una fracción, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, 9 por 3, por acá. Y ahora esta otra diagonal, pero solo está el 2. Ya está. Como hay multiplicación arriba, podríamos pensar que podríamos simplificar el 9 o el 3 con el 2, pero ninguno se puede simplificar, porque arriba los números solo se pueden entre 3, o sea, tienen tercia, pero abajo no. Ninguno de arriba se puede simplificar con el 2, así que multiplicas nomás como está. 9 por 3, 27, y abajo se queda 2. En cambio, si arriba hubiese, por ejemplo, un 6, 6 con el 2 podría sacar mitad mitad, ¿verdad? En este caso no. Como el número de arriba es mayor que el de abajo, lo podemos convertir en fracción mixta, y para eso, el que está abajo, sigue debajo. Ahora, el de abajo, 2. Multiplicado con qué número me acerco a 27, pero sin pasarme. A ver, 2 por 14, 28 se pasaría, ¿verdad? Entonces le bajamos a 13, claro. Porque 2 por 13, 26, y de 26 para llegar a 27 falta 1 y ese 1 por acá. Así también puede quedar como fracción mixta o como fracción impropia. Ambas son válidas. Ambas son válidas.